Música Empezar esta entrevista conversando un poco sobre los Juegos Panamericanos Sé que usted está muy involucrado con el tema El año pasado me mostró un poco la preocupación por el tema del Coliseo El Callao Del Miguel Grau que no se acondicionaba a lo que necesitaban Pero hoy tenemos un coliseo que además está muy lindo Sí, muchas gracias por la introducción Efectivamente hoy con satisfacción podemos registrar que el voleibol peruano Cuenta ya con una estructura deportiva para la práctica de nuestro deporte De altísima calidad Yo estuve en estos días viendo ya la obra Le hice un seguimiento durante el tiempo de nuestra inquietud Siempre lo manifesté, la preocupación Pero con satisfacción podemos registrar que Han entregado un coliseo moderno Un coliseo que va a ser de muchísima utilidad para el voleibol peruano Habida cuenta que tiene unas áreas muy grandes que permiten la concentración y el trabajo De distintas selecciones en forma conjunta Creo que es una muy buena obra para el voleibol Y con satisfacción registro ese hecho Vamos a tener unas condiciones muy buenas en el coliseo Lastimosamente pues hubiéramos querido que fuera para 10 mil personas No se logró sino de 5 mil 800 Creo que es el último aforo que nos dieron Pero creo que va a tener la posibilidad de llegar allí Y encontrar asiento Aun cuando en algunos momentos veremos que va a ser escaso Además se vienen torneos este año muy importantes para la sudamericana No solamente los Juegos Panamericanos Sino también yo creo que el evento más importante de nuestro calendario Que es el sudamericano de mayores que también va a ser ahí Sí, indiscutiblemente En Perú siempre ha habido actividad deportiva relacionada con el voleibol Y este año ha sido un año también cargado de muchos eventos Fíjate por ejemplo ahora hace una semana terminó la Copa Panamericana Masculina Estamos en la femenina Viendo equipos de muy buen nivel Y vamos a tener otras oportunidades Como lo menciona el mayores femenino Entonces hay mucha actividad El voleibol aquí Sabemos que gusta mucho y que la gente responde Que es lo importante Y la prensa por supuesto tiene interés Y hace la cobertura que necesita un deporte como el nuestro Y hablando de Digamos a ver si nos puede contar algunas cositas Porque este año Involucra mucho También temas que nos interesan a nosotros como equipo sudamericano Por ejemplo la Copa Challenger Es uno de ellos que hasta ahora sabe muy poco Tanto del clasificador sudamericano Como del evento en sí Y no sé que nos pueda adelantar Sí yo creo que para la semana entrante ya habrá un pronunciamiento oficial En relación a eso Pero yo creo que vienen buenas noticias para Perú Más o menos en qué mes estaría realizado En el mes de junio Hacia finales de junio Ahora otro tema que no quería que se me escapara Porque creo que usted es una de las voces autorizadas para comentárnoslo Este año El campeón Perdón El próximo campeonato del mundo De voleibol Va a tener una nueva forma de clasificación Quería que nos cuente un poco cómo va a ser Porque esta vez va a involucrar mucho el ranking Y cómo va a afrontarlo Sudamérica Bueno la Federación Internacional Permanentemente está haciendo ajustes Para hacer más atractivo nuestro deporte Y se está hablando pues de la sumatoria de puntos Para hacer con base en el ranking Este tipo de cosas Lograr que lleguen los mejores equipos Al final con base en esa puntuación Que van tomando en cada una de las competencias En eso estamos Yo creo que va a ser interesante Habrá que probarlo Como todo cambio Hay que ajustarse a él Y en esa línea está la Internacional Y nosotros le seguimos el paso al presidente Arí Finalmente El Preolímpico Es un tema que también Ya causa mucha angustia Está muy cerca Y sobre todo equipos como Argentina, Perú, Colombia Estamos muy interesados en saber un poco más esto Ya sabemos que es en enero Según el calendario de la FIB Es del 6 al 12 Si no me equivoco Pero estamos ansiosos por la sede también Así es Nosotros tenemos definido Por parte de la Federación Internacional Que debemos hacer esos eventos Todas las confederaciones continentales En el mes de enero La fecha que ha señalado Para ello Hemos invitado a que las federaciones postulen Hay unos requisitos que debe llenar Quien aspira a ser sede de eso Y estamos en ese proceso Tan pronto tengamos ya definido eso Y daremos a conocer Donde llevaremos a cabo Esa competencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!